... Paco Robles, Mano Jesús Roldán, Esteban Romera, los nazarenos blancos que nos anuncian que un año más la Semana Santa ha comenzado. Y además en este caso de una forma muy especial, ¿no? Recordemos que, y hay que decirlo, el esfuerzo que hacen tan grande con la banda que va delante de la Cruz, que es una banda montada a caballo, ¿no? Recuerda estampas antiguas y cuando estamos viendo ya el misterio que preside el Señor de la Victoria saliendo de San Sebastián, este es el himno que sonaba a las 1 y 10 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pon el hombro! ¡Avola! ¡De frente paso le entiende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga de frente valiante! 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 ¡Gracias! 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 Y esto es lo que sucedía en el parque, en la Plaza de España, esa imagen típica de la Hermandad de la Paz cursando, transcurriendo, discurriendo por delante de la Plaza de España que hiciera que diseñara, proyectara Aníbal González. Ahí lo están viendo, el señor de la victoria con sus inconfundibles órdenes. ¡Gracias! ¡Agres! ¡Agres! ¡Agres aquí, erklé! ¡Agres! ¡Gracias! ¡Gracias! Así pasaba el señor de la victoria frente a la plaza de España, fíjense el monumento a Aníbal González, la plaza que diseñara y ese paso de palio que viene desde el porvenir. Por cierto, a esta hora de la tarde tenemos ya que comunicarles que la amargura no sale, es decir, la amargura, la penúltima hermandad en tener que hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla decide no salir. Por tanto, estamos a la expensa de lo que sucede con la estrella que está llegando ya a la carrera oficial y de lo que decida la hermandad del amor y, por supuesto, esta que están ustedes viendo en sus pantallas, la hermandad de la paz. Este es el reencuentro con el inicio del domingo de Ramos Paco, cuando nadie sospechaba lo que iba a pasar después. Además, yo estaba por allí. Lo cierto es que, hombre, un día bonito de domingo de Ramos, de cielos inmaculados y azules como en los paregones de Semana Santa no hacía. Pero empezaba a correr un poco de aire, era sospechoso, pero bueno, parecía que se podía salvar. Mira, yo estaba justo en la otra parte, al otro lado de los nazarenos en ese momento. Estuve allí viendo la Virgen de la Paz y mirá el sol, ahí picaba el sol. En ese momento es donde dije antes que picaba el sol. Además, la Virgen iba perfecta, muy bien como se puede apreciar aquí. Había, bueno, pues la típica bulla del domingo de Ramos en esa zona. Y nada hacía presagiar en ese momento que fuera a caer lo que cayó. Yo me esperaba, yo tenía miedo de que cayera un poquito de agua. La típica nubecilla esta así suelta. Pero lo que cayó no. Pues ese es el discurrir del paso de palio de la Hermandad de la Paz cuando iba buscando la carrera oficial. Finalmente ese paso de palio se quedó cobijado en el postillo del aceite. No pudo avanzar, no pudo avanzar porque la lluvia se lo impidió. Y desde el postillo del aceite, en el momento que hubo un claro, corrió hasta la Catedral de Sevilla, donde en estos momentos se encuentra y donde estamos esperando que decidan si emprenden el regreso al barrio o si será una hermandad que tenga que volver en otra jornada distinta. Sale el paso de misterio, justo. El Cristo con un capote, que le protege su túnica bordada. Una imagen que hemos visto en otras ocasiones, pero que en este año vuelve a tomar la aparición histórica no solamente del capote, sino del refugio en el arquillo, donde ya se refugia en otras ocasiones por la propia Hermandad de la Macarena o incluso el antiguo crucificado de la salud, como comentábamos anteriormente. Gracias. 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 Gracias.